¡Suscríbete al canal! 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 nuestra persona, de que en este mundo tenemos estas metas que Dios nos ha dado esta bendición, estas oportunidades de poder caminar y seguir adelante y si tenemos algún error interno alguna mala cualidad, hicimos alguna mala acción, llevamos mal una relación con alguna persona cambiarla y mejorar esta relación con la persona, a lo mejor cambiar una cualidad, eliminar malas cualidades y cambiarlas por puras buenas cualidades que mejor, es precioso pero si hay algo mejor ok, tenemos la oportunidad de mejorarnos en este mundo, pero hay algo mejor la oportunidad de mejorarnos en este mundo, es cumpliendo las mitzvot y las mitzvot son algo impresionante es una sabiduría la que cada mitzvot, la que cada mitzvah trae, cada precepto nosotros que decimos a veces, como puede ser que la Torah pensó en eso en cada detallito y detallito de la vida, es más, hay formas de como dormir, te tienes que dormir de lado, no te puedes dormir boca arriba ni boca abajo que onda con la Torah, hasta ahí hasta como duermo se va a meter hasta como te bañas se va a meter hasta que comes se va a meter hasta que, hasta que día comes y que día no comes ahí está que en Kipur te dice no comas y en los demás días es más, en Shabbat te dice comes tres veces está cañón cuántas veces voy a comer en un día también se mete la Torah cómo puede ser que la Torah esté metida y metida y metida en cada movimiento que la persona hace es impresionante darte ocho, siete vueltas en el tefilín no ocho, siete vueltas en el tefilín o sea, todo es muy exacto ¿por qué tanto? para enseñarnos que nosotros en la vida para cualidades, para acciones para favores con la gente para ayudar a alguien hay que ser detallistas no puedes dejarlo a media no puedes así, hacer estas cosas las mitzvot no solo nos enseñan nos convierten en buenas personas sino, perdón sino todas tienen un mensaje impresionante todas tienen una enseñanza de vida con la que debemos de aprender de una para todas vamos a suponer una persona esto siempre me lo repite mi mamá dice que nosotros yo y mis hermanos y yo dice que siempre hemos sido como niños disciplinados es decir que sabemos abstenernos de cosas que no son buenas para nosotros por el cashrut mi mamá así dice dice ¿cómo mis hijos? si les digo que la coca no es buena y no me gusta que la tomen entre semana sino únicamente en fin de semana así nos dice y nosotros podemos hacer eso logramos así aunque estemos en el bar mitzvah y en la fiesta y en casa de la abuelita y ponen la coca fría como se debe así una coquita con hielos todo así y nos las aguantamos dice mi mamá es gracias a que aprendieron a hacer kosher si a estos niños nunca les hubieras enseñado a que esto se puede comer esto no se puede comer ¿qué días se iban a aguantar de la chatarra? ¿qué días se iban a aguantar de los dulces? ¿qué día iban a tener una disciplina? entonces por ejemplo esta mitzvah de cashrut te enseña a tener límites te enseña a ser una persona con ciertas reglas en la vida con una limitación saludable es más una persona podría pensar lo mismo con una dieta no solo con chatarra y con coca que no es mala una dieta a veces hay muchas personas que les cuesta un trabajo seguir una dieta que le pone el nutriólogo les cuesta un trabajo ¿cómo? no puedo comer esto no puedo comer el otro ese pero si desde chiquito aprendiste que hay limitaciones a que esto se puede comer esto no imagínense qué tan fácil puede ser para una persona estar acostumbrado estar sabiendo que eres limitado eres libre de ese deseo eres libre de que puedes tú decidir qué sí comer y qué no comer el antojo no te dice qué comer tú dices qué comer entonces es impresionante las mitzvot cada una tiene un mensaje impresionante si llega la Torah y te obliga a dar sedaka al que te pide obviamente está tratando de desarrollar en ti cualidades impresionantes sabemos que uno de los objetivos más importantes que tiene el ser humano en este mundo es representar el nombre de Dios es marchar con esta bandera con la hey aquí en la frente diciendo yo soy una extensión de Dios y cómo se hace eso no sólo con la kippah no sólo con el tzitzit por fuera sino comportándote como Dios la persona debe de seguir todas esas cualidades de Dios que son honestidad humildad generosidad rectitud misericordia es detallista hace favores todo el tiempo crea todo por favor es impresionante a veces también es riguroso sabe cuándo usar cada cualidad Dios es algo perfecto obviamente y nosotros debemos de copiar eso pero nos preguntamos cómo si somos seres humanos cómo vamos a comportarnos como Dios si somos seres humanos nos equivocamos tenemos errores sí pero las mitzvot son el camino a eso cada mitzvah así como dijimos este ejemplo de Kashrut cada mitzvah tiene una enseñanza te sube un paso acercarte a ser como Dios para eso están diseñadas Dios puso 613 mitzvot con muchas reglas y especificaciones cada una para que aprendas que claro que es mucho trabajo pero todo trabajo merece esfuerzo y el esfuerzo es lo que te hace crecer es impresionante de verdad las mitzvot es algo increíble y entonces vamos a decir lo siguiente dijimos al principio que bueno dijimos al principio que al principio nuestra perashah dice que las mitzvot pueden ser verajá uclalá pueden ser una bendición o pueden ser una maldición depende si las entendemos o no si entendemos que son mitzvot son favores son regalos de Dios obviamente van a ser una bendición cuando veas que la alajá se metió hasta en cómo duermes vas a agradecer que puedes mejorar tu esencia que puedes perfeccionarte a un dormido dormido puedes estar creciendo como persona es impresionante de verdad las mitzvot hasta dónde pueden llegar es hasta dónde puede llegar el ser humano a todo a ser un ser perfecto al igual que Dios pero dijimos si no las entendemos también puede ser una maldición puede ser algo malo y así le dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel si no entiendes las mitzvot te pueden afectar porque en vez de convertirte en una persona que es dedicada que se esfuerza entregada ok porque siempre tiene mitzvot que hacer es más cuando la persona no las entiende y las rechaza y dice que esta se la inventaron por acá y esta no sé qué y esta por allá y esta que mover las frutitas en su cot cuando la persona no se mete a entender tiene ese rechazo y en vez de ser una persona como estaba diciendo ser una persona dedicada una persona que va a buscar siempre esforzarse buscar siempre perfeccionarse va a rechazar eso va a decir que estas mitzvot pues qué mover frutitas en qué me va a cambiar sentarme en una suca qué tiene enrollarme aquí cuerditas de cuero en qué me van a ayudar y eso hace que la persona se convierte en una persona mucho más floja mucho menos entonces las mitzvot si no las entiendes también te pueden ser una maldición puede ser algo que en vez de darte buenas cualidades en vez de ayudarte a perfeccionar te van a ayudar a ser más egoísta y te van a ayudar a ser más menos verdadero si la Torah llegó y te dijo no sobornes no robes sé justo sé así la persona en el negocio siempre se va a esforzar por caminar con honestidad pero si una persona no entiende esas mitzvot y dice no ya que pues no le puedo cobrar intereses aquí no puedo hacer esto y somos judíos y hacemos así y hacemos al otro entonces la persona al revés solita su mente le va a decir ya mueve las cosas chuecas te conviene es impresionante como una cosa como una salida que el more le da a sus dos clases puede ser o un regalo o un castigo y así es como Moshe empieza esta perasha reé miren vean el mundo como todo en la vida como las mitzvot pueden ser o bendición o maldición depende de ti Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom